¡Eh! 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 ¡Salimos todos los compañeros están en la parte trasera! ¡S españa ven conmigo! ¡Ay! ¡O la cupula! ¡Eh! 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 Para defender los derechos de los trabajadores Y si pensamos y si piensan algunos que están en sus casas para que alguien le defienda sus puestos de trabajo, estamos muy confundidos en la isla de Lanzarote. Que tenemos que defender nuestros puestos de trabajo, nuestros derechos, es la clase trabajadora. ¿Gobierno quién gobierne? ¡Gobierno! ¿Gobierno quién gobierne? ¡Gobierno se defiende! ¿Gobierno quién gobierne? ¡Gobierno se defiende! ¡El trabajo no se vende! ¿Gobierno quién gobierne? ¡Gobierno se defiende!